Somos dos almas vibrando en la misma sintonía Ven bésame, que la noche es nuestra Solo quiero perder el control Báilame, solo mírame Ven sedúceme O no importa otra cosa que solo seamos tú y yo Hasta el amanecer Somos dos almas vibrando en la misma sintonía Mírame Mírame fijamente Solo mírame Ven bésame Este momento es solo tuya y mía Sienta el fin Baila conmigo Somos dos almas vibrando en la misma sintonía O no importa otra cosa que solo seamos tú y yo Hasta el amanecer Mírame la misma sintonía Mírame la misma sintonía Mírame la misma sintonía Sienta el ritmo Ven sedúzame Hasta el amanecer